Hola chicos, en este video me animé a jugar el nuevo mapa misterioso de Piggy Mommy Long Leg 2 Y bueno, así iniciamos con esta partida, probablemente uno de los mapas más raros de Piggy que me ha tocado jugar Bien chicos, apenas iniciando, aquí encuentro una caja de Hagiwagi Y sí, en esta versión de Piggy están también los personajes de Poppy Playtime Aquí también hay varios coches de policía, también por ahí veo cajas de juguetes, incluso está Bonzo el Conejo Bueno, con esta nueva actualización han salido también nuevos personajes Este es el mapa de la estación, el mapa capítulo 2 de Piggy, pero bueno, con los personajes de Poppy Playtime Aquí hay una nota que dice, Mommy sabe dónde estás Bueno, así es como iniciamos con esta partida, nos reciben con esta nota muy extraña De hecho, me parece también haber visto por ahí al gusano que se parece a Crow El personaje que sale en Poppy Playtime 2 Bueno, se parece un poco y bueno, creo que con esto ya nos están dando la bienvenida para iniciar con el juego También en la entrada nos sale un Bonzo y al costado también está el personaje de Piggy infectada Que aparece en el capítulo 2, el capítulo final del book 2 de Piggy Miren, Bonzo ha aparecido, por acá también hay una caja de Mommy Long Leg No, bueno, este Bonzo ya se recuerdan que era el conejo que aparece en el reto musical En donde nos atrapa y va descendiendo del techo Esta caja de Mommy Long Leg está bien gigante A ver, no sabía que hacían juguetes así tan grandes Bueno, supongo que será una versión diferente a las otras cajas Y hablando de cajas, por acá también hay algunas cajas de Poppy Playtime Miren, esta es pequeña, esta es una caja mediana Me pregunto qué habrá adentro Y acá hay una caja grande O tal vez en las cajas grandes es donde venían pues esos juguetes más grandes como el que vimos hace un momento A ver chicos, aquí en la entrada están cuidando parece el Bonzo y también ese Piggy infectada Y aquí está arriba el Grow O bueno, se parece bastante al Grow Pero ahora nos toca explorar por dentro de esta estación Así que voy a usar este brazo que me están dando Y con esto podemos, a ver, ponemos así Ya estamos abriendo la puerta y funciona Funciona chicos, sí Al igual que Poppy Playtime Aquí también tenemos que abrir algunas puertas con esas manos que se estiran Con ese artefacto que nos están dando para poder utilizar en las puertas que tienen esa luz azul Chicos, en esta primera parte de la estación hay un Candy Este se llamaba Candy Cat Creo que sí A ver, hay que tener cuidado No voy a hacer que alguien nos ataque Aquí también están las cajas de Hagiwagi La caja de Momilon Leg Y ahora estamos explorando ya el siguiente nivel A ver, ¿esto qué es? ¿Es un coche? ¿Es un tren? Muy parecido al que sale en el juego también de Poppy Miren nada más A ver chicos, lo que me estoy dando cuenta es que Los objetos que han salido en la segunda actualización de Poppy También están aquí Incluso varios de esos personajes Ya hemos visto a Bonzo también Y las cajas de Momilon Leg Bueno, hasta el tren también está girando Creo que esto hace referencia al tren que aparece en la final de Poppy Playtime Por aquí hay algunos cojines Con la figura de Hagiwagi Esto no sé exactamente por qué esté aquí Tal vez en la fábrica, aparte de hacer juguetes También hacían algunos accesorios de este personaje Bueno, que nos queda que seguir explorando Para averiguar un poco más de este mapa Abrimos esta otra puerta A diferencia del primer mapa De Piggy Momilon Leg Aquí sí hay puertas que podemos abrir directamente A ver, acá hay un coche También está una poción, una curación Y esta puerta que está... Ah, esta puerta no se puede abrir Esta puerta no la puedo abrir De hecho tiene un candado Creo que vamos a tener que buscar un candado Para poder abrir esa puerta Y a ver, ¿qué más hay por acá? Otra caja de Momilon Leg Bueno, no hay nada más acá Esto está un poco vacío Miren, esta caja es más pequeña A ver, a ver, ¿qué es esto? Una nota que dice Los muñecos son malos Auxilio ¿Quién ha dejado esa nota? ¿Por qué lo ha dejado? Creo que voy a tener que salir de este lugar Porque si hay una nota que dice Que los juguetes son malos No me quiero quedar por aquí Con esa caja de juguetes Así que salimos y cerramos la puerta Bien Hemos encontrado la segunda nota del juego ¿Qué nos está diciendo? Que los juguetes son malos Creo que con esto ya nos está diciendo Que aquí en este mapa Vamos a encontrar juguetes Que probablemente nos puedan atacar Así que hay que tener cuidado con eso A ver, por acá hay otro coche Esta puerta abrimos ¿Qué tenemos por acá? Solamente unas cajas ¿Y se puede saltar en esas cajas? Aunque del otro lado Pues no hay nada Así se puede Bueno, vamos a seguir explorando A ver que encontramos Ese otro coche Es el segundo coche Que se parece a Hagiwagi Que estamos encontrando aquí en el mapa Y aquí hay otra caja A ver, esperen, esperen Este Hagiwagi es diferente No, este no se parece a las otras cajas que hemos visto De hecho, este Hagiwagi se ve Más aterrador Y no sé por qué la caja está abierta No, este es diferente Es completamente diferente A ver, vamos a ir a buscar una caja de Hagiwagi normal Acuérdense bien chicos Hasta los ojos lo tienen muy diferente ¿Qué le ha pasado a ese muñeco? No sabía que habían sacado una versión terrorífica de él Bueno Vamos a compararlo con otra caja Creo que por aquí había listo Chicos, miren Son dos juguetes diferentes Este es el juguete de Hagiwagi El juguete normal Aunque abajo decía el nuevo juguete A ver, aquí en esta otra habitación Tenemos un póster Un cartel Chicos, ¿qué fue eso? No, es un candy A ver, es una candy cat que está herida La han atacado ¿Qué pasó? Bueno, a ver Parece que al mismo estilo de Poppy Playtime 2 Aquí también vamos a encontrar juguetes heridos Juguetes que han sido atacados Miren cómo lo han dejado A ver, ¿qué más hay por acá? Otro cartel que dice Perdido Ah, si tú tienes información Por favor, contáctanos Y está la foto de Hagiwagi ahí en el cartel ¿Qué? Ah, miren, también aquí está La silla de Poppy Playtime De Poppy, ¿eh? La silla de Poppy ¿Y dónde está Poppy a todo eso? Si estaba su silla por acá A ver, por acá hay otros juguetes ¡Hala! ¿Qué le pasó? Aquí está Poppy No, ¿qué le pasó? Está bugueadísima Miren, nada más Uy, y aparte de Poppy también por acá Está Bron Candy Cat también Y hasta está también este compañero de ¿Cómo se llamaba? Dave Space o algo así Este robot Miren, este Bron Lo han hecho en versión gigante también Tal vez esta oficina era de los desarrolladores O algo así Miren, está una cinta de audio Sería buenísimo poder escucharlo Pero creo que no se va a poder acá Tal vez imagínense Que nos salga una cinemática Y que nos expliquen Qué es lo que está pasando En esta estación A ver, necesitamos teorías Hay una imagen de Hagiwagi También encima de la mesa Bueno, cada vez que estamos explorando más Vamos descubriendo cosas más misteriosas Y miren esto Abajo ¿Se acuerdan que estábamos buscando a Poppy? Está aquí abajo ¡No! Y si se está moviendo Ahora No me digas que me va a atacar Poppy nos va a atacar Bueno, vamos a ir a buscarla Y vamos a ver qué es lo que pasa Y si podemos pasar por ese lado A ver, voy a abrir esta puerta No, Poppy está justo Uy, no, chicos Está viva Poppy Ahora, ¿cómo la esquivamos? Tengo que ir a la puerta que está al frente Abrir esa puerta Y para poder pasar A ver Bueno, bueno, bueno Por lo menos no nos está persiguiendo No lo sé Está como... Creo que... Creo que está... Bugueada No sé si está bugueada Pero mejor para nosotros Así podemos salir Miren, aquí hay cajas de Candy Cat Y también del robot A ver Voy a aprovechar para poder abrir la puerta Antes de que Poppy nos ataque Abrimos la puerta Bien, chicos Ya lo tenemos Ahora podemos salir Pero acá hay otra puerta más ¿Y esto para dónde me lleva? A ver Abrimos esta puerta Yo creo que si pasamos rápido No nos ataca Cerramos la puerta Lo tenemos Lo tenemos Hemos logrado cruzar No ¿Qué pasó? Ahí Poppy está viva Y acá Bueno, hay más cajas de Huggy Wuggy Estamos ya en la parte de la prisión Donde están las celdas También está una caja de Momilon Leg Hemos visto un robot gigante también ahí Y por este lugar Bueno, hay un póster Un cartel también Y esta cabeza Esta cabeza Que es idéntica A la de Mr. Stichy ¿Qué pasó acá, chicos? A ver ¿Quién derrotó a Mr. Stichy? ¡No! Hay un Huggy Wuggy gigante Una caja gigante A ver Yo recién me vengo a enterar Que habían Juguetes de Huggy Wuggy Tan grandes así O sea Ni sabía que Que los Los creaban de este estilo Bueno Vamos a seguir Explorando por acá A ver Que encontramos En En esta celda Hay un coche Una silla de Poppy Y también un letrero Que dice Sal del juego Ahora Ok Este es el Esta es la tercera nota Que estamos encontrando En esta otra celda No A ver Y yo me estaba yendo de frente ¿Y qué cosa hay acá? Son unos Son unos Huggy Wuggy's Pero Pero son oscuros No ¿Qué le pasó a este compañero? A la A ver Y aquí al frente Hay otro más O sea Parece que se estuvieran mirando los dos Son dos Huggy Wuggy's O tal vez uno es Kissy Missy Y el otro es Huggy Wuggy Pero están oscuros Bueno Abajo hay otra silla más De Poppy Y bueno Parece que todavía abajo Podemos encontrar otras cosas Miren Aquí está El A ver Aquí está Este jetpack Que podemos utilizar Ah Creo que no lo puedo tomar Aquí hay otro Ya por aquí Ya hemos venido Hay más cajas de Huggy Wuggy No Si pudiéramos utilizar Esos brazos Sería buenísimo Porque Así O sea Ya tenemos un brazo Que nos han dado Pero nos falta El de color rojo ¿Se puede o no se puede? No Este no se puede Y este Uy Si se puede No Si funciona Si se puede tomar Este Jetpack A ver Chicos A ver A ver Ahora Si funciona No Que está buenísimo Ahora vamos a usarlo A ver Para las puertas A ver si podemos Desbloquear las puertas También con esta O con estos brazos A ver Acá No Que bueno En serio Ahora podemos Atacar Creo Bueno Esto nos sirve Más que todo Para tomar algunas cosas Y también Para poder Movernos Bueno A ver Que más Nos falta Explorar Por acá No A ver Acabo de encontrar Dos popis En esta celda No Este era Es como una pequeña oficina Un almacén Que hacen dos popis Aquí Una está sentada Es la primera popi Que estamos encontrando En su silla Y la otra A ver Chicos No me fío Mucho De este Este lugar Y no voy a hacer Que me ataquen Así que Creo que voy a Dejarlas aquí Y vamos a seguir Explorando Ya Con los brazos Hay que abrir Ya la puerta Y probar También si funciona A ver Vamos a ver Si funcionan Estos brazos Porque si funcionan Ya con eso Eso nos va a ayudar Bastante A ver Esperen Uy si funcionan Chicos Estamos abriendo La puerta No Que buena Uy no Que tenemos acá Que tenemos acá Otro personaje De Piggy No Ahora creo que Vamos a tener que pasar Por ahí No se si me va a atacar Aunque Si hubiera querido Atacarnos Ya me hubiera Perseguido Es más Creo que Está inmóvil No nos va a atacar Bueno Mejor para nosotros Hay que seguir Explorando Ya estoy Prácticamente Saliendo Del mapa Y la única Puerta Que no he podido Abrir Fue la puerta Que tenía Candado Ojo con eso Que más hay por acá Hay unos brazos También aquí arriba Otra foto De Haggy Waggy Pero este Si está Terrorífico Este Si es un Haggy Waggy Cuando ataca Y bueno Por acá Un cartel Un póster Haggy Waggy Dice A ver Que más Que más Encontramos Esos brazos Bueno Son iguales A los que tenemos No los puedo bajar Uy Arriba Kissimisi Arriba Arriba Está Kissimisi Mirándonos A ver Con los brazos Podemos llegar Hasta donde Está ella De hecho Me pregunto Que cosas Podemos tomar Con los brazos Porque no puedo Jalar nada Pero Arriba Está Observándonos Kissimisi Podría llegar Hasta donde Está No Que extraño A ver Y ahora Como Como paso Este mapa Ya hemos logrado Saltar De las Rejas Ahora Para que parte Voy Por acá Ya no hay más Camino Vamos a buscar Creo que Puedo pasar Por este Coche A ver Si Puedo salir No A ver Miren Hay dos Finales Ahí está El tren Esperándonos El tren De Poppy Playtime 2 Y la otra Final parece Que es Aquí Donde está George Pony Y también Está Doggy No Buenísimo Hemos logrado Escapar Y ahora Ahora que sigue Que sigue Después de esto Chicos Me acabo de dar cuenta Que con los brazos Puedo jalar Miren Algunos personajes O sea Si sirven Para poder Traer cosas Pero hace un momento Cuando lo estábamos Probando Con los objetos Pues no se podía Pero aquí si No es más Miren Ya lo traje A George A ver si funciona Con Pony También Si Me Me pregunto Si esto Estos brazos Que nos han dado Estos Grag Pack Van a servir Para poder Luchar contra Alguien Que aparezca acá Bueno De hecho Ya estamos Casi en la final Creo que solamente Tengo que subir Aquí al tren No se puede No tiene puerta Acá hay otras Cajas más De los juguetes Que es esto Hay algo A ver Algo por ahí Me pareció Acá hay una llave Uy Esta llave Esta llave No será Para la puerta Que vimos Al inicio Que no podíamos abrir De hecho Es la única llave Que hemos encontrado Chicos No me van a creer Pero Miren Quien Ha aparecido Después Que tomé La llave Apareció Mommy No Leg O sea Que esto No termina Aquí Ya Creo que acá Voy a usar Los brazos Que me han dado A ver Vamos a ir Voy a regresar Para abrir La puerta Tengo la llave Capaz la final Es ahí Recuerden que también En el juego No Me va a atrapar Uy No Uy Casi me atrapa Recuerden que en el juego Original De Piggy En la estación Pues La salida es por el garaje De hecho Que pasó Se buggeó O no Se congeló Se quedó ahí O sea Tenía una cinemática Al inicio Para poder atacarnos Y bueno Ya se quedó ahí No Creo que Que con eso Nos están diciendo Que ya no vamos A poder regresar Por ese lugar Así que Probablemente La final Si sea A ver Por la otra puerta Vamos con la llave Ahora si A ver Que tenemos acá Abrimos Esta puerta Tengo la llave De hecho Es el mismo color Del candado Se pudo Chicos Y ahora la puerta Hemos abierto La puerta No Que pasó acá Que le pasó A Hagiwagi Y por qué Que Poppy Que le hiciste A Hagiwagi Poppy No A ver A ver A ver A ver A ver Hagiwagi Está derrotado Uy Esto que Esto es Un flopa También está acá Chicos Miren lo que He encontrado Sisi Perturbada Es la Sisi No O sea Esta es la final Pero que Significa Encontré A Hagiwagi Derrotado Que hizo Poppy Aparte Está Sisi También Pero No es La Sisi Que conocemos Es una Sisi Una versión Terrorífica Una versión Alternativa Y por último Está un Flopa Dentro De Esta Habitación Ahora sí De qué me estoy Perdiendo Qué ha pasado Aquí A ver Poppy Qué has hecho Vamos a ver A Sisi Es como un Zombie Ya O sea No es la misma Sisi Que nosotros Conocemos Chicos Miren Nada más Pero ¿Por qué Estaría acá? Bueno Vamos a tener Que hacer Algunas teorías No sé Lo que yo Estaba pensando Es que Tal vez El creador Del mapa Con esto Quiere decirnos De que Flopa Derrotó A Piggy Y a Poppy Playtime ¿Qué opinan De eso? Es que Hay un Flopa acá Y los demás Están como heridos O sea Hagiwagi Poppy Y Sisi ¿Acaso Significa Que el creador Del mapa Pues con esto Nos está diciendo Que El juego De Flopa Derrotó A Piggy Y también A Poppy Playtime Un poco Curioso ¿Verdad? Este final Bueno chicos Hemos logrado Llegar A la última Habitación Y así es Y así es como Terminamos Con este Juego Esta Segunda Actualización Del mapa De Piggy Mommy Long Leg Con este Misterio No sé Cómo Explicar Bien Qué es lo Que está Pasando En esta Habitación Pero Está Muy Curioso Y muy Misterioso Dime En la Caja De Comentarios Cuál Es Tu Teoría Soy Sam Y nos Vemos Y bueno Chicos Hasta Aquí Llegamos En este Video Esta Ha sido La Actualización De Piggy Mommy Long Leg 2 Recuerda Dejar Un Buen Like Suscríbete Y activa La Campana De Notificaciones Yo Soy Sam Y Conmigo Será Hasta El Próximo Video Nos Vemos Cracks Dime